Buenas, estamos llegando acá a Jacó, nos vamos a agarrar un poco, acabamos de llegar a Ridiculousley Burger, tenemos mucha hambre, nos recomendaron este lugar, estamos ahorita esperando, ya decimos la orden, mientras que llegan las hamburguesas, aquí son unas tomas de la playa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en San José, es solo 2 horas de la playa, en Liberia estamos en 3.5 horas de la playa. Estamos en 3 horas de la playa, estamos en 3 horas de la playa. Estamos en 3 horas de la playa, estamos en 3 horas de la playa. Vamos a relajarnos un poco aquí, antes de tener que regresar. Esperamos que les hayan encantado los videos y las fotos de lo que ha sido nuestro viaje hasta acá. Y que por favor se suscriban si no lo están, den me gusta, compartan los videos y comenten que lugares de Costa Rica les gustaría que estemos visitando para los próximos videos. Así que, ahí voy, algunas palabras. Espero que les hayan encantado. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.